Número 2 Su atención, por favor. En preparación para el aterrizaje, a partir de este momento, todos los pasajeros deben permanecer sentados con el cinturón de seguridad abrochado, el respaldo de su asiento en posición vertical, la mesa de servicio asegurada y los dispositivos electrónicos en modo vuelo. Si su dispositivo no cuenta con esta función o sus dimensiones son mayores a las de una tablet electrónica, favor de apagarlo y guardarlo. Les informamos que el uso de aurífonos en sus dispositivos personales y el acceso a los baños no está permitido. Muchas gracias. Los dispositivos electrónicos de los dispositivos electrónicos y los dispositivos no tienen esta función por la sede. Si su dispositivos electrónicos no tienen esta función, lo que es más grande que un tablet electrónico, lo que tiene en un compartimento de la cinturón de seguridad. Si su servicio, asegúrate que el uso de aurífonos en sus dispositivos personales y acceso a los restos no permiten. Gracias. Gracias por ver el video